¡Increíble! Vicente Fernández Jr. ahora es acusado por transgresión a una menor de edad. ¡Qué vergüenza para el apellido Fernández! Así es, ya está notificado ante las autoridades correspondientes y bueno, en las próximas horas tendrá que presentar declaración Vicente Fernández Jr. es señalado ante las autoridades por romper el espacio personal de una menor con sus manos, podría decirse así, ¿no? El periodista Gil Barrera aseguró que está en condiciones de informar que al hijo de Vicente Fernández se le acusa de este delito. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que dijo este periodista? ¿De dónde sale esta acusación? Quédate a ver la noticia completa. ¡Hola, mis amigos! Bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Pigman. Híjole, la noticia de hoy está muy delicada, muy, muy delicada. Es una acusación que si es mentira, es terrible, terrible para Vicente Fernández Jr. O sea, le arruinas la vida completa a un hombre si acusas de mentira por algo así. Pero, amigos, si es verdad, es aún el triple terrible. ¡Qué asco! ¡Qué horror! De verdad, qué vergüenza para la familia Fernández. No voy a meter las manos al fuego por nadie, no voy a ya creer lo primero que se hice. Pero, bueno, resulta que quien confesó esto fue la ex... bueno, la exesposa de Vicente Fernández Jr. Está sucediendo cierta riña, recordemos. Que sale, que suelta la sopa, dicen, oye, que pues Vicente Fernández Jr. no se ha podido divorciar porque no le da el divorcio a su esposa, exesposa, como lo quieran llamar. Y, bueno, aparte de todo eso, ¿qué crees? Pues que le está pidiendo dinero, como de dame 500 mil melones, dame lo que quieras, pero, órale, con eso tienes mi divorcio. Y entonces, en este caso, Aileen Mujica viene y dice, ey, ¿está pasando esto? ¿Está pasando esto? Y, bueno, ¿qué crees? Que Vicente Fernández Jr. se enoja y dice, no, ¿cómo crees que vas a hablar mal de mí? No tienes pruebas, no tienes nada. Y tómala, que sale la esposa de Vicente Fernández Jr. en la entrevista y dice, aquí está mi prueba en viva voz. Y dice, sí, en efecto, no me quiero dar el divorcio por esto, por el otro, por el otro. Y, bueno, ella misma ahora está acusando de un posible, una posible, no sé cómo llamarlo, una cosa horrible, en donde rompes el espacio personal de una menor, donde la agredes de ciertas maneras horrorosas. Entonces, pues, bueno, la hija de Vicente Fernández Jr. lo había defendido en su momento y dijo, no, que la vieja esta que estuvo con él está loca, porque, pues, mi papá le mantuvo los hijos, le mantuvo acá, los viajes y todo. No es cierto nada de lo que dice. Entonces, es de esas cosas, mis amigos, que no sabes a quién creerle. Aunque recordemos que en México la balanza siempre se inclina más hacia las mujeres. Siempre tendemos a creerle más hacia las mujeres. Entonces, por una parte, espero que sea verdad, no lo de ahorita, lo de la niña, o sea, esto no. Me refiero a que sea verdad lo que dice la esposa de este cuate, de Vicente Fernández Jr., para que, pues, o sea, porque hace acusaciones que tú dices, es neta, que no sea mentira. Porque si es mentira, le van a creer a ella y va a ser una injusticia, ¿ok? Pero, por otro lado, si es mentira, pues, qué alivio. Pero también qué feo, porque van a inculpar a alguien. No sé, no sé qué sentimientos expresarles en este momento. Creo que ustedes se están sintiendo igual que yo. Pero, bueno, esa es la nota. Gil Barrera dijo lo siguiente. Estoy en condiciones de informar que Vicente Fernández Jr. es señalado ante las autoridades por presunto romper el espacio personal de una menor. La supuesta víctima es la hija de Katie Ortegón, su ex. La acusación surge luego de que ella y sus abogados no lograron acreditar contra él. Entonces, estoy en condiciones de informar que Vicente Fernández Jr. será notificado en su casa y en el rancho de los Tres Potrillos. ¿Sabes, amigos? Eso es a lo que me refiero. Entonces, no se sabe si es verdad. Todavía apenas le espera una demanda legal fuerte. Le espera un asunto legal muy fuerte, mis amigos. Este tipo de acusaciones es otro nivel. Pero, bueno, ¿tú qué piensas? ¿Quién es inocente? ¿Quién es culpable? ¿Crees que la esposa está diciendo la verdad? ¿Crees que Vicente Fernández Jr. está siendo culpable justamente? Déjame tus comentarios, dale like si te gustó la noticia y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama. Yo soy Claude Pigman.